El ejercicio número uno, lo importante es el control. En el espacio que hemos delimitado, tenemos que hacer toques de balón, tirar el balón arriba y controlar sin que salga del espacio. Si sale del espacio es mala. El ejercicio número cuatro, lo importante es el pase y el control orientado. El control orientado es muy importante para después poder pasar bien el balón. Voy a mostrarlo. Buena. Buen pase, buena pared. Buen pase, buena pared. Buen pase, buena pared.